Ayer planteó un arbolito Al borde de mi destino Con el tiempo luminoso Era feliz y crecía Pero un día muy oscuro Yo veía que sus hojas Doradas se marchitaban Doradas se marchitaban Su mundo de eterno sueño En nada se convertía Pasaba el tiempo muy frágil Las noches y las mañanas Era feliz con la brisa Y acariciaba sus hojas Todo parecía muy triste El árbol se me moría Ese arbolito querido El tiempo amaba mis sueños Ahora refleja mi vida Son extraños los misterios Y ayer planteó un arbolito Al borde de mi destino Con el tiempo luminoso Era feliz y crecía Pero un día muy oscuro Yo veía que sus hojas Doradas se marchitaban Doradas se marchitaban Doradas se marchitaban Su mundo de eterno sueño En nada se convertía Pasaba el tiempo muy frágil Las noches y las mañanas Las noches y las mañanas Era feliz con la brisa Y acariciaba sus hojas Todo parecía muy triste El árbol se me moría Ese arbolito querido El tiempo amaba mis sueños Ahora refleja mi vida Son extraños los misterios Y acariciaba sus hojas El tiempo amaba mis sueños